Chicos, estos videos que estamos viendo no son reales. Son creados con la nueva inteligencia artificial Zora, los mismos creadores de ChatGPT. Es la nueva inteligencia de OpenAI. En este video quiero que hablemos de la última noticia más importante de inteligencia artificial. Va a ser posible crear video de forma profesional. Ya sea video ultra realista, animaciones, ilustraciones animadas, con Zora, la nueva inteligencia artificial de OpenAI. Y también quiero que hablemos de los últimos lanzamientos y actualizaciones de ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial de generación de texto e imágenes. Zora es un modelo de inteligencia artificial que ahora nos permite crear escenas realistas e imaginativas a partir de instrucciones de texto. Mira la instrucción de la creación de este video. Un hermoso video casero que muestra a la gente de Lagos, el Nigeria, en el año 2056, tomado con una cámara de un teléfono móvil. Por ejemplo, esta animación. La animación 3D de una criatura pequeña, redonda y esponjosa, con los ojos grandes y expresivos. Explora un bosque vibrante y encantado. La criatura es una mezcla caprichosa entre un conejo y una ardilla. Como podemos ver, esta nueva inteligencia es capaz de crearte cualquier tipo de video realista, video ilustración, video 3D. Además, nosotros podemos controlar en estos videos todas las características técnicas de lo que podemos ver, desde la iluminación, el tipo de material, el estilo audiovisual. ¿Y saben qué me parece muy, pero muy brutal? Directamente los movimientos de la cámara. Esto solía ser un problema que no se veía real. El hecho de decirle a la inteligencia artificial, quiero que hagas un movimiento, quiero que hagas un doli, quiero que hagas un arco y recorras 360 grados la persona. Tú puedes pedir exactamente qué quieres ver. Puedes pedir directamente la óptica y el movimiento de la cámara. Mira este nivel de detalles de la generación de estos videos. Demasiado brutal. Pero no solo va a ser posible crear video fantástico o con fantasía. También podemos pedir que nos cree video que se vea hiperrealista. Y van a surgir bastantes preguntas. ¿Cómo vamos a poder identificar cuál video está generado con una inteligencia artificial? Por ejemplo, en este caso se ve increíble. ¿Tú no te darías cuenta aquí que es un video generado con inteligencia artificial? A no ser por algunos detalles, de pronto todavía en la parte física de la creación, de los videos o movimientos. Pero a nivel de creación de las personas, las texturas, la iluminación, es muy difícil poder notarlo. ¿Cuál va a ser entonces el futuro de todos los creadores audiovisuales? Los cineastas, los fotógrafos, diferentes freelancers que trabajan en animación 3D, animación 2D, ilustración. ¿Cuál crees que es el futuro? Definitivamente pues esto da la posibilidad de que cualquier persona pueda llegar a crear video profesional. Pero siempre va a faltar cómo tú aprendes a comunicarte directamente con la inteligencia artificial para conseguir el resultado exactamente que buscas. Y va a tomar muchísimo más valor la creatividad, ya que es poco probable que directamente una inteligencia artificial nos pueda llegar a crear un concepto súper creativo para una estrategia de marketing, para una película, para la construcción de una canción. El concepto va a tomar de nuevo mayor importancia viendo cómo se vienen desarrollando la inteligencia artificial. Igual quiero que me cuentes tu opinión. ¿Cuál crees que es el futuro definitivamente de tantos profesionales relacionados al mundo audiovisual? Aún no sabemos cuánto va a costar la suscripción mensual para acceder a Zora y muy pocas personas en el mundo tienen acceso para poder probarla. Falta revisar, chicos, cómo es de la misma empresa de ChatGPT, si va a estar incluido dentro de la mensualidad premium de ChatGPT, que son 20 dólares. En este momento, la versión premium de ChatGPT, que es el generador de texto y de imágenes, en su plan premium, que bueno, realmente es el plan plus, tiene acceso a toda la actualización de ChatGPT 4. Si tienes la versión gratis, solamente te da el acceso a ChatGPT 3.5. Además, la nueva versión de ChatGPT, la última actualización, además de acceder a toda la creación de textos, todo el modelo relacionado con texto, te permite también agregar archivos para que analice archivos. Por ejemplo, subirle una imagen para que la analice, subir un PDF, un Excel, nos permite crear los nuevos GPTs, que ya los vamos a ver, y tiene acceso a Dolly para creación de imágenes, logos, ilustraciones y análisis de datos avanzados. Entonces, comencemos a revisar las nuevas actualizaciones de ChatGPT. Uno, si quieres acceder a la biblioteca de instrucciones y de prompts, esta biblioteca que se llama AIPRM había tenido un problema, pero ya de nuevo está disponible para poder instalarla dentro de ChatGPT. Te da acceso a los mejores prompts e instrucciones de Copywriting para escribir textos para marketing, DevOps para programadores, tenemos generación de inteligencia artificial, prompts de marketing, de productividad, deseo y posicionamiento, ingenieros de software, ingenieros de aplicaciones y mucho más. Para instalar esta herramienta, lo primero que tienes que hacer es buscar en Google. AIPRM ChatGPT prompts. Y vamos a entrar donde dice Google. Google. Le damos clic, te va a compartir el link en la parte inferior y tienes un botón para instalar y tener acceso a todas las instrucciones de ChatGPT, diferentes prompts profesionales que puedes utilizar a nivel profesional en tu negocio. Dentro de la lista de instrucciones y prompts para ChatGPT vas a encontrar los más importantes al inicio directamente como plantillas. Entonces simplemente para poder utilizarlo, por ejemplo, le das clic en una de las plantillas. Esta que es generar toda una estrategia de contenido de un mes con un solo clic. Le damos clic y en la parte inferior nos dice cuál es el tema. En este caso, quieres crear un calendario de contenidos de qué tema. Y yo le podría decir, fotografía de boda. Selecciono. Lo quiero en español. Le damos Enter. Y mira, directamente esta instrucción, este prompt de ChatGPT te dice, para la semana 1. En este caso, si mi servicio fuera de fotografía de bodas. Los 10 secretos ocultos de la fotografía de boda. Descúbrelos. Interesante. ¿Por qué la fotografía de boda es esencial para tu día especial? Bien. Los mejores lugares para sesiones fotográficas de boda. Oh, están muy buenos. Fotografías de boda. ¿Cómo elegir al mejor para tu evento? Iluminación. ¿Cómo crear un álbum de bodas? Mira que está increíble realmente. La ventaja, chicos, de utilizar la inteligencia artificial, es que nos permite potenciar absolutamente todas las habilidades y actividades dentro del marketing digital. Además de que podemos gestionar mucho mejor nuestro tiempo. Dentro de la nueva versión, también le podemos decir que nos cree imágenes, ilustraciones y logos. Entonces, quiero mostrarte cómo funciona. En la parte superior de ChatGPT, debemos tener activado la última versión, ChatGPT 4. Y le podemos decir, créame un logo para un fotógrafo de bodas. Vamos a ver qué nos crea. Y aquí nos dice, creando imagen. Se conecta automáticamente con Dolly, que es la inteligencia artificial de creación de imágenes. Pero todo dentro de la plataforma. Listo. Y mira lo que nos acaba de crear. Ten en cuenta que pedimos algo de forma genérica. Yo le podría decir, y vamos a hacer otro ejemplo. Créame un logo minimalista a partir de líneas para un fotógrafo de bodas que se llama, por ejemplo, PhotoDream. Y revisemos qué resultado nos da. Listo. Y mira el resultado tan distinto. La verdad me parece súper interesante, PhotoDream. Él pone directamente la tipografía, un estilo hecho aparte como si fuera mano alzada con una línea. Simulando el objetivo de una cámara. Simulando directamente el diafragma cuando se da la exposición. Cuando ingresa la luz en la cámara. Mira que está muy interesante a nivel de concepto. Y nos dice, este diseño se basa en líneas simples y elegantes. Ofreciendo una presentación abstracta y moderna. Y directamente PhotoDream. Ya esto lo podemos hacer con la plataforma. Pero mira cómo cambia el resultado dependiendo lo que nosotros le exigimos. Por eso debemos nosotros como creadores, chicos, saber exactamente qué es lo que queremos. Que ahí es donde va a estar la base de los resultados. Una de las nuevas actualizaciones también dentro de ChatGPT, Inteligencia Artificial, es el uso de plugins. En la parte superior dice plugins. Le vamos a dar clic y vamos a tener el acceso a una tienda de plugins. Por ejemplo, cuál está muy interesante. Yo lo podría vincular con CapCut, la plataforma de edición de video. Y vincular que me cree un guión y luego que me cree el video en CapCut. Cuentas con cientos de plugins de diferentes tipos de temas. Por ejemplo, crear diagramas, crear PDFs, crear documentos. Tener acceso a Kayak, Expedia, Wikipedia, Zapier y mucho más. Vamos a hacer un ejercicio con un diagrama. Le voy a decir instalar plugin. Y ahora para yo crear a partir de ese plugin, lo selecciono en la parte superior. Y le dijimos créame un diagrama de las estrategias y componentes de marketing digital. Para ofrecer el servicio de bodas. Enter. Y mira lo que nos dice. Usando el plugin que instalamos de diagramas. Y mira el resultado. Nos creó todo un diagrama sobre cómo debería ser la estrategia de marketing digital para el siguiente negocio. Y nos dice, debes hacer un análisis de mercado. Tu branding, tipo de presencia en línea en redes sociales. Qué tipo de publicidad. Tener un portafolio, relación con clientes. Y análisis. Realmente está increíble. Y este solo es un plugin. Tienes acceso a cientos de plugins. Todo esto, recuerden que es en la versión, paga. Finalmente, también ahora está en capacidad ChatGPT de analizar contenido. Nosotros podríamos agregarle, por ejemplo, un Excel. Imagínate que tú acabas de hacer una campaña en Facebook Ads. Tú puedes descargar las métricas de tu campaña. Importarlas. Y mira cómo se haría. Voy a decirle acá, quiero activar ChatGPT. Y él me activa un botoncito de carga. Yo podría importar cualquier tipo de archivo y decirle, analízame, por ejemplo, cuáles son mis mejores clientes. Cuál fue mi mejor campaña. Cuál es el ROAS, el retorno. Cuál es el promedio, el costo por mis campañas. Etc, etc. Las preguntas que tú quieras. También yo le puedo decir, adjuntar imagen. Y mira lo que voy a hacer. Voy a importar esta imagen. Que es, todos los eventos que nosotros normalmente tenemos con nuestros programas premium. Se los enviamos a nuestros estudiantes. Y le decimos, los eventos de este mes en vivo son tal, tal, tal. Te invitamos. Listo, tienes acceso gratis por ser parte de los programas. Entonces mira que esta imagen habla de tres eventos. De una sesión de soporte para estudiantes. De un evento, que también estás invitado tú. Un evento sobre segmentación. Tres días para aprender a segmentar con meta. Y también tenemos otra masterclass sobre cómo ofrecer servicios de marketing digital para agencias de marketing. Voy a importar esta imagen. Y mira lo que le voy a decir. Ayúdame a crear un texto para redes sociales sobre esta imagen. ¿Qué es lo que él hace? Él importa esa imagen. Analiza toda la información. Y me va a crear un texto. Y mira lo que me dice. Prepárate para impulsar tus habilidades de marketing digital. Bien. Y mira, pone directamente los nombres. Camilo Barbosa y Master Ads. Que es directamente el nombre de nuestra escuela Master Ads. Y marca personal que es Camilo Barbosa TV. Te invitan a una serie de eventos en vivo que no te puedes perder. Marca tu calendario y únete a nosotros para aprender y crecer juntos en el mundo digital. Y mira cómo me crean los textos de cada sesión, de cada taller en vivo. Sesión de soporte. 20 de febrero, 7 de la noche. Meta live. Tres días para aprender segmentación. Tales fechas. Hora. El siguiente evento. Y pone los detalles. Analiza muy, muy bien la información de las imágenes. No te quedes atrás. Invierte en tu formación y toma el control. Nos crea hashtag porque dijimos que era para redes sociales. Entonces, chicos, increíble. Creo 100% que si tú eres un profesional de cualquier área y quieres obtener buenos resultados, tienes que sí o sí invertir. Está bien cuando comenzamos para aprender a decir, no, pues yo quiero todo gratis. Pero si quieres dar el salto y realmente ser mucho más efectivo, además, tener en cuenta tu tiempo. Nosotros que buscamos perder horas creando contenido o queremos ser más efectivos, gestionar mejor el tiempo. Entonces, mi invitación, chicos, es deben ustedes contar cuáles herramientas son fundamentales para ustedes y meter eso dentro del presupuesto mensual. Esto te está ayudando a trabajar muchísimo más. Es como si tuvieras la ayuda de más personas. Entonces, tratemos de sacarle el mayor provecho y conocer estas herramientas ya que te van a ayudar demasiado. Quiero que me cuentes en los comentarios qué fue lo que más te gustó. La nueva actualización de Zora para crear videos. La creación de imágenes en ChatGPT. El análisis de contenidos importados dentro de ChatGPT. El uso de plugins. No olvides que soy Camilo Barbosa TV. Si quieres aprender a monetizar tus pasiones con marketing digital, te invito a que te suscribas al canal. Y además, revises nuestros programas premium en Facebook e Instagram Ads para que aprendas a crear campañas profesionales. Y nuestros talleres accionables, que es todo un máster en marketing digital. Para que aprendas todas las habilidades del marketing digital. Abajo te va a compartir los textos para que revises la información. Cuéntame cualquier duda y nos vemos en el siguiente video. Abrazos.